Y es que la mañana de este miércoles los alumnos del COBAES, plantel Víctor Rosales de Guadalupe, se quedaron sin clases debido a que el personal administrativo y docente tomaron las instalaciones exigiendo sea publicada la convocatoria para el bono administrativo. Sonia Valenzuela nos tiene el detalle. Personal administrativo y docente en apoyo tomaron las instalaciones del plantel Víctor Rosales del Colegio de Bachilleres del Estado de Zacatecas en el municipio de Guadalupe. Ante la posibilidad de tomar represalias, los trabajadores ofrecieron entrevista a Noticieros Televisa de manera anónima, explicando sus demandas. En el contrato colectivo vigente se marca en la cláusula 113 que en el mes de enero debe de emitirse una convocatoria para el estímulo administrativo. Esta convocatoria no ha sido emitida hasta el día de hoy y la molestia surge porque la convocatoria para el personal docente sí es emitida. Entonces nosotros vemos ahí una discriminación laboral. Los inconformes informaron será hasta que la parte patronal emita la convocatoria que serán liberadas las instalaciones, esto con el objetivo de que su recurso sea recibido como todos los años en el próximo periodo vacacional. Esta convocatoria es para estimular la eficiencia en el trabajo del personal administrativo y los montos varían, van de 3 mil, 4 mil y 5 mil pesos dependiendo del puntaje que alcance cada trabajador y el punto es que estamos a 11 de marzo y esta convocatoria no ha salido. Manifestaron, sus inconformidades fueron explicadas al Sindicato Único de Trabajadores del Colegio de Bachilleres, quienes ofreció realizar antes un emplazamiento a huelga. Decía que lo iban a meter en un emplazamiento a huelga y nosotros no estamos de acuerdo en que este sea un punto de un emplazamiento porque es un incumplimiento, no es algo que estamos peleando por primera vez, sino que es algo que está marcado, que se debe de pagar y la convocatoria debe de salir en la fecha más tardar de 30 de enero. Dieron a conocer que en el transcurso de la mañana de este miércoles no hubo acercamiento con autoridades que pudieran dar solución a su conflicto, pero sí hubo diálogos con sus homólogos de otros planteles, quienes plantearon sumarse a su movimiento. Con imágenes de Iván Barraza, Sonia Valenzuela, Noticieros Televisa.